Ciro Murayama, ¿cómo estás Ciro? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, gracias. Gracias, gracias por estar por acá. ¿Qué frase la del presidente, no? Dice que queremos un instituto que garantice la democracia, que ya no es un instituto como lo que fue durante décadas. ¿A qué se refiere el presidente, Ciro? Bueno, yo creo que efectivamente durante décadas México no tuvo un sistema democrático, tuvo un sistema presidencialista, con facultades metaconstitucionales del propio titular del Ejecutivo, donde él era el árbitro, la voz decisiva en los distintos diferendos políticos del país, y eso poco a poco se fue desmontando, y creo que es a lo que ha contribuido el INE. Si nosotros vemos lo que fue la elección de 1988, 82, 76, pues era prácticamente desde la Secretaría de Gobernación donde se tomaban las decisiones más importantes, no había acceso equitativo a los medios de comunicación, no se tenía un órgano constitucional autónomo para asegurar los derechos de las minorías, no se tenía división de poderes, etcétera, etcétera. Y si hoy tenemos gobernadores surgidos de múltiples partidos, tres alternancias a la presidencia en lo que va del siglo, poderes legislativos que hacen contrapeso al Ejecutivo, pues se debe a que el voto sea respetado, que la gente ya no cabe en el molde de un solo partido hegemónico, y creo que ese es uno de los grandes aciertos de la vida mexicana de los últimos años. Quizá es en el único terreno en donde podemos decir, pasamos de la noche a la mañana en materia electoral, de la opacidad total y del control desde el gobierno de las elecciones a unos comicios auténticamente competidos, transparentes, documentables, acta por acta, cómo se construye el resultado de una elección. Entonces, pues en efecto, hay que dejar atrás esas décadas, pero eso se empezó a dejar también hace ya algunas décadas. Tan es así que la elección de 2018 de la que surgió este gobierno fue organizada por un instituto que les dio todas las garantías. Hace seis años Morena se presentó a buscar su registro como partido, se le dio porque cumplieron los requisitos, no fue ninguna concesión, se presentaron a la elección de 2015, fueron cuarta fuerza, y la de 2018 con claridad fueron la primera fuerza más votada. En fin, ahí está la historia para documentar cómo, pues desde hace mucho, la época del fraude electoral quedó atrás. A ver, yo creo que lo que mencionas es casi raya en la lógica, en el sentido común, en un avance, el cual, perdón, pero creo que todos hemos sido testigos de lo que ha significado el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué entonces estos comentarios del presidente? ¿Por qué de alguna manera se siente, no sé si amenazado, no sé por qué estos señalamientos desde esta tribuna de Palacio Nacional a este instituto? Bueno, yo creo que hay que entender que el poder en democracia es más difícil de ejercerlo porque hay contrapesos, porque hay organismos autónomos, pero a mí me gustaría que se entendiera que el INE no es parte de la oposición al presidente. El INE es un organismo autónomo que lo que quiere es que México siga teniendo elecciones confiables, transparentes, sin dados cargados para ningún actor, y por supuesto que no esté al servicio del gobierno en turno. Eso que el INE le dio como garantía a la Morena cuando era oposición, ahora se lo tiene que dar a las otras oposiciones cuando Morena es gobierno. Es decir, nosotros hemos coexistido a lo largo de los años con gobiernos emanados del PRI, del PAN, ahora de Morena, con independencia, con respeto hacia el titular del Ejecutivo, y yo esperaría que eso se pueda retomar, recuperar y proyectar hacia adelante. Es más, yo tengo la impresión de que al propio gobierno le conviene un instituto nacional electoral confiable, porque elecciones competidas va a seguir habiendo todo el tiempo porque la gente no piensa toda igual. No todo el mundo se identifica con un partido. Esa pretensión de que hay un partido en el que cabemos todos, pues fue de los años 30, 40, 50 del siglo pasado, y la sociedad, gracias a su diversidad, a su pluralidad, rebasó ese formato. Entonces, a mí me parece que al propio gobierno le convendría un instituto fuerte, y ahora que está por renovarse cuatro asientos del Consejo General con voz y voto, que son de 11 consejeros, pues ojalá que haya la voluntad política, la altura de miras en la Cámara de Diputados para no tratar de alinear personas a algún partido o algún gobierno, o al gobierno, sino de tener gente respetable que le dé confianza a todos. ¿Qué esperas de ese proceso en la Cámara de Diputados? Yo espero que haya mucha atención pública. ¿Parlamento abierto? Eso diría, que todas las comparecencias de los candidatos sean públicas, que por supuesto las hojas de vida, las trayectorias sean conocidas, y se vea que no es gente que esté buscando colocarse ahí alineado con alguna fuerza política. La verdad es que tampoco es tan difícil encontrar a gente imparcial. A mí, en mi experiencia estos seis años en el INE, he tenido discusiones, algunas muy duras, con todos los partidos políticos, es decir, uno tiene que ser el árbitro electoral y todo árbitro en algún momento discute con algún jugador, le tiene que enseñar una tarjeta amarilla, en fin, roja, sin que eso comprometa que uno quiera inclinar el juego hacia alguien. Entonces, pues, esa exigencia básica que además está en la Constitución, pues la deben de poner sobre la mesa los legisladores. A ver, una de las principales preocupaciones y señalamientos desde el Ejecutivo es el dinero que gasta el Instituto Nacional Electoral. No está de acuerdo el INE con la austeridad planteada por el gobierno actual. ¿Qué le contesta Ciro Murayama al presidente y también a varias voces que han dicho el INE gasta de más, el INE quiere ganar más que el presidente, en el INE sólo hay excesos y cheques? Bueno, yo creo que se puede documentar con toda claridad que buena parte del gasto del INE es un servicio que va más allá de lo electoral, que es la credencial para votar con fotografía. Más de la tercera parte del gasto operativo del INE se va en entregar más de 16 millones de micas, de credenciales infalsificables, que la ciudadanía usa no sólo para votar cada tres años, sino para hacer trámites bancarios en instituciones públicas, etcétera, etcétera. Es decir, creo que la eficiencia y la transparencia del gasto se pueden documentar. No tenemos observaciones de la Auditoría Superior de la Alegación en el sentido de que haya excesos. Ahora, otro capítulo en efecto es el del gasto, pero ese es el de los salarios de los consejeros y de los directivos. Pero ese asunto se debe a que nosotros siempre ganamos menos que el presidente. Ahora, hubo un momento en el que el nuevo presidente decidió bajar su sueldo de manera drástica y hubo funcionarios que quedaron por encima de lo que el presidente decidió ganar. Y lo que nosotros hicimos fue acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver cuál es el criterio. Ya la Corte dijo que esa manera en que se aprobó el salario del presidente pues es totalmente discrecional y no le da garantía a nadie. Y desde mayo del año pasado mandató a la Cámara de Diputados de hacer estudios para fijar el salario del presidente, que en efecto tiene que ser el más alto que se pague entre los funcionarios públicos, con criterios claros, objetivos y no de forma caprichosa. Lo que pasa es que la Cámara no ha dado ese paso. Ojalá que la Corte cierre ya todas estas controversias y haya un horizonte de claridad para todos. Pero nosotros no tenemos ahí un litigio en especial con el señor presidente de la República. Es un asunto jurídico que nosotros planteamos con toda claridad y estamos en espera a que el máximo tribunal resuelva. ¿La petición de ese GOP de datos biométricos, toda esta información, se enfrió? Bueno, la pararon. Efectivamente, nosotros hace un par de semanas nos reunimos con la secretaria de Gobernación y su equipo y nos pidieron formalmente a través de un escrito que les entregáramos los datos biométricos de alrededor de 90 millones de personas que han acudido al INE a sacar su credencial para votar. Y les explicamos que nuestra perspectiva no era posible. ¿Por qué? Porque esos datos no son del INE, son de la gente. Es decir, tus huellas, tu foto, no las puedo andar yo entregando una dependencia de gobierno, aunque sea una dependencia pública y menos a un particular. Lo que decíamos es que si la gente autoriza que se entreguen, se entregan. Pero que podemos ayudarlos en verificación de identidad, que podríamos incluso avanzar en apoyarlos en la identidad de los menores de edad que hoy no tienen un documento de identidad en nuestro país. Pero no se avanzó mucho. En una conferencia mañana el propio presidente de la República dijo que no insistirían más. Creo que es una buena noticia que los datos del padrón no sean expuestos. Y ahora lo que sigue es la renovación del Consejo del INE y prepararnos para la macroelección de 2021, que empiece el proceso en septiembre. Le llamo macroelección porque se van a renovar prácticamente todos los ayuntamientos del país. Es decir, ¿dónde está el gobierno más cercano a la gente? Hay 30 congresos locales, 15 gubernaturas. Y si digo 15 es porque estoy incluyendo la de Baja California y la Cámara de Diputados. Entonces, pues es una renovación del poder político en México muy importante. Llevamos años haciéndolo de manera pacífica, institucional. Yo espero que el compromiso de gobiernos y de las fuerzas políticas sea ese. Porque el país está como que muy complicado en múltiples frentes. Como para, además, complicarnos lo que ya habíamos aprendido a hacer bien, que son elecciones confiables. Hace una semana hubo un señalamiento directo. Asiro Murayama desde Palacio Nacional. Tenemos el audio, por favor, producción, para correrlo desde la voz del Ejecutivo. Adelante. Que este señor, nada más porque, ahora sí que siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega. Pero con todo respeto, ¿no? Él firmó un desplegado. Porque yo no odio, pero no olvido. Firmó un desplegado y otros. Estoy esperando que ofrezcan disculpas. Así, un acto de honestidad. En donde la elección del 2006 había sido limpia. Ahí está. Todos firmando. Estamos esperando disculpas, decía el presidente. Pues no sé de qué, porque en efecto en 2006 hubo una polémica alrededor de la elección y un conjunto de profesores universitarios, escritores, artistas, hicimos pública nuestra toma de, nuestro punto de vista. O sea, tomamos, hicimos uso de la libertad de expresión para decir, fue una elección muy competida, básicamente hay avances democráticos, hay que defender la pluralidad y las instituciones de nuestra democracia. Claro, como no compramos la tesis del fraude, que por cierto a 14 años nadie ha aprobado, pues incomodó al entonces candidato y lo sigue recordando. Entonces, pues, yo defendí, defiendo lo que firmé entonces. Había premios Nobel, ex-rectores de la UNAM, científicos, en fin, gente que no está al servicio de ninguna causa oscura. El texto ahí está en mis redes sociales, es totalmente claro. Y bueno, yo esperaría que estos ejercicios de libertad de expresión, cuando hay gente que piensa distinto que uno, pues no causen tanto malestar, porque no es un buen gesto democrático. En democracia hay que reconocer a los que no piensan como uno. Ciro Munayama, consejero electoral, por supuesto, el INE, gracias por acompañarnos esta noche. Le damos seguimiento a lo que viene, por supuesto, en la Cámara de Diputados, muy importante.